Lo más destacado de hoy, asesinan a Jovenel Moïse, presidente de Haití, bueno, ya ex-presidente. En ataque a su residencia, los líderes políticos expresaron sus condolencias, pero ex-presidentes como Lenín Moreno, que también condena y repudia el acto criminal, que hubiera sido bueno que lo mismo sienta por los muertos de la pandemia o los de octubre del 2019, con los periodistas en la frontera. En fin, la hipotenusa. ¡Surprise, mother fucker! Que hizo nuevamente el vice Alfredo Borrero. Esta vez, los patos fueron los hospitales públicos de la provincia de Los Ríos. México, güey, inicia vacunación contra la COVID-19 a jóvenes de 18 a 29 años. Pese a esto, el gobierno de Anglo Andrés Manuel López Obrador es duramente criticado por el reconocido periodista Jorge Ramos. La Copa América ya tiene finalistas. Che, la Argentina, que está del lado equivocado del mapa, se enfrenta a Brasil este sábado 10 de junio en el Maracaná de Río de Janeiro. Mientras que en la Eurocopa, Italia pasó a finales contra Inglaterra el domingo 11 en el estadio de Wembley. ¡Boludo! ¿Mano era yo que tenía que enfrentarme a la Italia? Más cosa di, chirri. Tú seis de Latinoamérica, estronzo. ¡Soy la libre y no sé si esto es Impacto Digital TV! Amigos, tal y como lo habíamos anunciado esta mañana, el asesinato a tiros en el domicilio del presidente haitiano, Fiofnel Moïse, de 53 años, deja mucho que decir. Como resultado del ataque, la primera dama quedó herida, ahora mismo recibiendo atención médica y posiblemente sea trasladada a Mayá. Los venezolanos, ante tal preocupante situación, preguntan a los responsables del magnocidio. Chamo, pero dejen la carta de presentación, ¿no? ¡Pero! ¡Imaduro pa' cuándo! Cabe recalcar que Fiofnel fue una figura centroderechista controversial, lo calificaban de tirano. Y la oposición disputó su derecho a continuar en el poder. Bueno, incluso los problemas se vienen suscitando en mayor instancia desde el 2015. Pero desde hace tres semanas hubo protestas en contra del gobierno, que por cierto dejó varios muertos. Tipo el intento de gobierno de Lenín Moreno en octubre del 2019. El primer ministro, Claudio Josef, pidió calma a la población y declaró estado de sitio. Significa que la policía y los militares mantendrán el orden en el país. Mientras tanto, la embajada estadounidense en ese país paró sus actividades y República Dominicana, que comparte territorio con Haití, pues, cerró inmediatamente su frontera al puro estilo Estados Unidos México. Hasta el momento se sabe que en la escuadra del ataque a la residencia de Moís hablaban en inglés y español. Ciertos medios internacionales que ya ven el futuro dimensionan la participación de colombianos en el magnicidio. Guillermo Lazo calificó el hecho como inhumano, cobarde y barbárico. Pero cuidado, Precio, porque si aquí en Ecuador no se corrigen las leyes en temas de seguridad, pues, muy pronto estaremos como aquí. Aquí en Impacto Digital creemos que el problema de muchos países del continente americano y del mar Caribe no ha sido el capitalismo, sino la incapacidad de sus gobernantes en desarrollar los países. Que ha sido la corrupción, la falta de claridad, en aplicar políticas económicas, en atraer inversión local e internacional. Claro ejemplo lo podemos ver en Cuba, Venezuela, Ecuador y demás países que ni con capitalismo ni con socialismo han logrado desarrollarse porque los conductores de estos países ciertamente han sido incapaces de crear desarrollo. Y ahora bien, hablemos de los patos de la salud. Que nadie me lo dijo, ay, debo haber parecido un idioma. Más sorprendente que el hombre araña llega, el vice Alfredo Borrero. Desatado en hacer visitas sorpresas a los hospitales públicos, esta vez le tocó al hospital básico de Ventanas, en la provincia de Los Ríos, calificado como deplorable. Igualmente el de babahoyo, que serán intervenidos de forma inmediata. Aseguró que la salud cambiará con el gobierno del encuentro. Aunque sabemos que el IELS solo tiene fondos para un mes más. La deuda que mantiene el estado asciende solo a 5 mil millones de dólares. A ver cómo soluciona eso el gobierno del encuentro en menos de 100 días de gobierno. En otras noticias, Jorge Ayuda, más aferrado que tus tíos peleándose por la herencia de la abuela. Eso sí es de cáncer. Él no quiere dejar la alcaldía de Quito. ¿Por qué, señor? ¿Por qué? Y es que nuestro fantástico sistema judicial, ahora nos referimos al juez Carlos Soto, de la Unidad Judicial Civil Norte de Quito. Le otorgó medidas cautelares para suspender la resolución del Consejo Metropolitano que había aprobado la remoción del todavía alcalde Yunda el pasado 3 de junio. Es que el agua parece chiste. Pero todo el show será solo hasta que se conozca el dictamen de la Corte Provincial y luego, ¿qué seguirá? Bucarán, alcalde de Guayaquil, Cintia Viteri, presidente del Ecuador, Daniel Salcedo, asambleísta, libres de toda culpa. Porque eso es lo que está demostrando nuestra justicia ecuatoriana. Hasta aquí con las noticias del día. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, Impacto Digital TV. ¡Los queremos mucho! ¡Chao, chao! ¡Gracias! 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 ¡Gracias!